buenas días buenas tardes o buenas noches en el vídeo de hoy como se ve por el título voy a hacer otra edición de profundizando en mis paletas en este caso marcos de crash cosmetic es la paleta más nueva que tengo de hecho es la primera vez que la pruebo hoy obviamente el maquillaje que me he hecho es con la paleta y me encanta me encanta me encanta me encanta me encanta me encanta no me gusta todo de esta paleta pero los colores como venía adelantando hace unas cuantas semanas el tercer domingo de cada mes va a ser dedicado a ojos entonces tenemos domingo de morretes el primer domingo del mes y el tercer domingo domingo de hojazos si te apetece algún otro domingo característico ya sólo quedan dos me lo puedes comentar por los comentarios obviamente y lo podemos estudiar esta sección es una que estoy dándole mucho mucho bombo que no quiero dejarla y que me gustaría hacer reseña de todas las paletas que tengo y después de eso tengo otros productos también para ojos así que he decidido fijarlo un domingo al mes y así pues también sabemos cuándo va a venir el vídeo de esta temática para el vídeo de hoy como comento vamos a ver en profundidad esta paleta voy a comentar tanto packaging como por dentro las sombras los colores la textura calidad y demás y aparte en los ojos de cada uno de los tonos como viene siendo normal en este tipo de vídeos si te apetece verlo pues quédate que voy a empezar ya te está ya creas con metis una marca relativamente nueva de maquillaje español álvaro cruz creo que el nombre lo sigo pero desde hace relativamente poco y yo lo conocía el poder esther y a las paletas y a prácticamente todos los productos que él ha ido sacando por goti makeup 3 sinceramente cuando salieron todas las paletas prácticamente ninguna me llamó la atención menos es yo tenía en la cabeza desde hace bastante tiempo la paleta de ojos de anastasia que eran tonos amarillos y verdes pero nunca me la he llegado a comprar entonces cuando vi esta con estos tonos que también era un poco del estilo verdes y amarillos pues la verdad es que me llamó bastante la atención nunca me la he pillado obviamente el resto de productos la verdad es que no me llama tanto la atención ya tengo otros y no quiero hacerme con más pero las paletas para mí nunca son suficientes así que me la terminé comprando sin oferta y sin nada mira que estuve esperando a que llegase una oferta que me gustara pero al final nada de nada y habiéndolo probado y teniendo en cuenta que ahora mismo tienen la máscara de pestañas de regalo posiblemente antes de publicar este vídeo me pillaré otra ahora cuento todas las paletas tienen nombres de personas porque ella shadow palet la temática como de ex pero el caso es que a mí la que no me llama la atención fue marcos después jose que mira pues tengo un ex que se llama jose pero la nueva pablo pablo claudia claudia la que sea más fuerte de las dos nuevas también me llama bastante atención la crédito también pero más la fuerte voy a comparar con unas cuantas paletas de mi colección para que se vea un poco el tamaño de la paleta en comparación con la de anastasia como se ve es más grande es una paleta bastante grande aunque en cuanto a finura está súper bien me gusta un montón después con la chocolate bar pues también mucho más grande y por ejemplo a las grandes de huda beauty pues sí que es un poco más estrechita pero bastante más larga aquí tenemos una comparación el tamaño es enorme son gigantes gigantes no quiero liarla cruelty free para quien le llame la atención la interese este punto también es vegano caduca en 12 meses aunque la verdad es que yo no he tirado ninguna paleta todavía porque haya tenido problemas de caducidad trae 50 gramos la paleta trae los nombres de las sombras tanto debajo de los godet como por detrás algo interesante bueno por si te dedicas a este mundo de subir vídeos hacer reseñas tienes dos sitios los nombres la verdad que está muchísimo mejor trae un espejo que está bastante bien yo lo utilizo para maquillarme y te ves perfectamente ruby por favor no toques el make up tú no te puedes maquillar tiene 10 sombras de las cuales dos son irisadas está unirizado más leve está más potente y un shimmer el resto son mate algunas pigmentas más o menos pero cuando he hecho este maquillaje que utiliza unas cuantas de las sombras se difuminan súper bien y yo creo que se quedan muy bien los colores es decir cuando aplicas otro color no se pierde el anterior por ejemplo aquí en la cuenca he puesto he's playing with you después sobre todo el párpado móvil he puesto rencor de mitad al interior he puesto fue sólo una vez cuenca está después por todo el párpado está está en el interior y para profundizar he puesto faker gums que es esta marrón oscura y creo que todas se ven muy bien bueno es verdad que rencor la he tapado un poco pero quería homogeneizar y también probar las sombras en el lagrimal he puesto fachim que es el amarillo en honor a esther obviamente y el glitter que tenía que utilizarlo prometo cambiar lo he puesto aquí y aquí he puesto también la marroncita oscura despierta chica después la he puesto debajo de la ceja y me ha sorprendido la verdad es que me sorprende voy a dejarte con los swatches y después te hablo más en detalle de cuál es la que más me ha gustado cuál es la que menos y alguna cosa así he visto interesante y Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz